Policías y tránsitos dejaron sus armas y unidades para hacer felices a más de mil personas de la tercera edad. Al ritmo de la cumbia y el danzón, se sumaron a funcionarios y secretarios. Siento muy bien porque se sienten a gusto, se sienten felices y hay que darles una buena felicidad. Para los ancianitos fue una experiencia inolvidable, pues ni el cúmulo de años ni las limitantes de salud o movilidad impidieron que separaran y gozaran de este gran momento. Y ahorita que vinieron los policías de San Nicolás y de Escobedo, con ellos bailamos también. Se siente muy bien. ¿Ya pudo bailar con alguien? Sí, con todos los muchachos de aquí. A ver, platíqueme, ¿con qué muchachos pudo bailar? Con todos, con todos los policías, con todos los muchachos. Esta no es la primera vez que los municipios de Escobedo y San Nicolás se unen para festejarlos. Este es un evento que se llama el Baile de la Remandad y de lo que se trata es de celebrar familias que trascienden más allá de los límites geográficos de un municipio. Por segundo año, lo que estamos haciendo es celebrar esas amistades que van más allá de la familia. La invitación es a los funcionarios de ambos municipios que vengamos, que pasemos un rato ameno con nuestros adultos mayores. No queremos que se pierda ese respeto que siempre se debe de inculcar por nuestros viejitos. Pero quienes dijeron sentirse afortunados con esta experiencia de hacer feliz a los festejados, fueron los oficiales y hasta los cadetes quienes bailaron sin parar. La verdad están entusiasmados y para ellos también les gusta mucho este tipo de evento. En el evento también ofrecieron una deliciosa comida y cientos de regalos que rifaron entre los asistentes. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.